5 de julio, ¡Viva la pantalla! Bueno, aquí estamos en la planta portavizadora San Lorenzo. Buenas noticias. Ya logramos recuperar todo lo que es la cacación vieja para conducir a través del desarenador. En la tubería vemos ya un caudal importante de 60 a 80 litros por segundo. Estamos en el proceso del tratamiento, todo lo que es el nivel de turbidez, como sabemos, toda la afectación que se presentó en el Manzanares. En esta primera fase, mañana estaremos seguros, no mediante, abasteciendo, mañana no, hoy mismo, abasteciendo al casco de Pumanacoa con todo el proceso que estamos haciendo desde la planta portavizadora San Lorenzo y iniciar la segunda fase, que es una estación intermedia, que hemos llamado intermedia, que está poco adelante de lo que es la cacación vieja, intermedia entre la cacación nueva para incrementar el caudal en la planta portavizadora San Lorenzo. Ya estamos trabajando, mañana van a estar los equipos desplegados, 48 horas, 72 horas más, y ya estaremos sumando un segundo, una segunda cacación a la planta portavizadora San Lorenzo y así abastecer a las comunidades. Es un trabajo extraordinario, junto al pueblo, junto al poder popular, a la clase obrera, a los trabajadores de hidrocaribes. Seguimos trabajando, dando respuestas, esa es la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, los emirantes. Bueno, enaltecemos a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su día, y mi comandante, como lo hemos venido informando, con esta cacación, con los pozos recuperados, podemos alcanzar una distribución del 75% en todo el pueblo de la capital del municipio. Nosotros juntos, ¡Venceremos!